Estamos con Emilio Molina, él es el piloto del helicóptero que ha sido afectado a la búsqueda del vecino Soto. Bueno, ¿cómo fue esto de rastrillar la zona desde el aire? Bueno, se nos realizó un despacho de Bariloche hasta acá para realizar una búsqueda. Volamos todo el Perilago y las zonas de Laguna, Sendero, zonas posibles donde podría haber estado. Y esa fue nuestra tarea, con personal de búsqueda de rescate, policía de acá de Angostura. ¿Siempre están abocados a lo que es búsqueda de rescate o tienen otras tareas más allá de eso? Nuestra función principal es incendios forestales y otros. Y dentro de estos otros prestamos asistencia para tareas de búsqueda y rescate, sí. Bueno, obviamente en la zona, cuando hablamos de incendios forestales, estamos previos a una temporada de verano. ¿Cómo opera esta patrulla? ¿Hacen detección de posibles focos también? No, eso no está a cargo nuestro. Nosotros cumplimos, hay un ente superior que nos despacha al incendio, ya sea para el ataque en conjunto con brigadistas y el uso del Eribaner, el Bambi Bucket, que se llama. Emilio, la tripulación, ¿cómo está conformada? Se forma por el piloto y un mecánico en el caso de ciertas tareas, y si no en ataque contra incendios o combate contra incendios, solamente piloto. ¿Cómo notaste la zona para el sobrevuelo, bueno, para el tema de la visualización? Y hoy era un día que las condiciones meteorológicas acompañaban favorablemente.